Primero, el primer prejuicio del judío, que era una mujer, y una mujer no podía estar platicando o dirigiéndole la palabra a un hombre de esa manera. Pero esta mujer, si ustedes se fijan, no es ella la que empieza el diálogo, el que empezó el diálogo con ella fue Jesús, que le pidió agua. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. La vida que muchos de nosotros hemos llevado, o tenemos, es una vida llena de prejuicios. Y otro de los prejuicios que encontramos en este pasaje son los prejuicios religiosos. El día de ayer yo tuve una experiencia, porque acabé de bautizar, y me salgo de bautizar, y se me acerca una mujer que estaba ahí en la media luna, y casi me dijo, y usted con ¿En qué autorización está bautizando él? ¿Y en qué nombre está bautizando usted? Y como luego dicen, se las maté todas, ¿no? Al último le dije, yo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ya nada más le hizo la segunda. Quería como confrontarme, quería, como luego dicen, como echarme el pleito, ¿verdad? Pues que yo, ¿quién era para estar ahí bautizando? Porque estamos llenos de prejuicios. Tú que eres católico, tú porque eres presbiteriano, tú porque eres bautista, tú porque eres metodista, tú porque eres esto, porque eres lo otro. Y de repente esas son las barreras que no permiten llegar a Dios. Son prejuicios religiosos que de repente tenemos como muchos de ustedes que llegaron aquí por primera vez con esos prejuicios. ¿Quién sabe de qué hablan aquí? ¿Quién sabe de qué se trata esto? ¿Verdad? Hasta que algunos vinieron de visita y ya se quedaron aquí. ¿Verdad? Porque Dios trata con nosotros de muchas maneras, de diferentes maneras. Si ustedes se dan cuenta, el diálogo empezó precisamente con el agua, con el pozo. Y la mujer, dice en la escritura, que vino esa mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de mi hermana. Un acercamiento a la necesidad de Jesús. Jesús vio la necesidad y tuvo un punto así interesante. Que la mujer no era cualquier mujer. Según el pasaje que leímos, era una mujer de no muy buena reputación. Porque cuando Jesús le dice, ve y habla a tu marido y trae acá, ven, vengan, ven por tu marido y trágalo. Y la mujer hasta eso fue honesta al decirle, no tengo marido. Pues bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco has tenido, imagínense, cinco hombres había tenido la mujer. No era una mujer normal. Eso no es normal. No era una mujer normal. Pero Jesús la vio con una grande necesidad a esta mujer. Si tenía la mujer los prejuicios, que era samaritana, le dijo a Jesús, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Es decir, hay problemas entre ustedes y nosotros. Estamos muy distantes unos de otros. Bueno, al grado que dicen que los judíos llamaban a los samaritanos perrillos. Nos trataban con desprecio. No era muy buena la relación que tenían. Y cómo Jesús se atrevió a acercarse a esta mujer. Jesús no ve otra cosa más que la necesidad en el ser humano. Que no importa cuál sea nuestra reputación. No importa cómo seamos nosotros. Jesús se acerca para que tengamos una experiencia con Él. Gloria a Dios. Por eso tenemos que dejar nuestros prejuicios. ¿Qué somos? De repente nos creemos muy religiosos, pero nuestra religión no ha hecho nada por nosotros. Porque sentimos un vacío en nuestro corazón todavía. Nadie no ha llenado ese vacío. El único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le dijo a la mujer, que el día que tú tomes de esta agua, no volverás a tener sed jamás. Porque no era el agua del pozo la que le estaba ofreciendo. Por eso las mujeres dicen, ¿y cómo le vas a hacer? Si el pozo es profundo, no hay por qué sacar el agua. ¿Cómo le vas a hacer? Imagínense decirle eso a Jesús. Hay varios puntos que tenemos que notar aquí. Entre esos, tal vez los prejuicios de la mujer, la baja reputación que tenía, ve y llama a tu marido, por otro lado, después de su encuentro con Jesús, la mujer no, no volvió a ser la misma. Después de tener un encuentro con Cristo, no volveremos a ser los mismos. Escúchenlo. Después de tener un encuentro con Jesús, no volverá nuestra vida a ser la misma. Algo que tenemos que saber, no ahora nosotros de Jesús, es que Él conoce. es que Él conoce nuestro pasado, es que Él conoce nuestro pecado, Él conoce nuestra maldad, Él conoce todo lo que hemos hecho mal, y que de alguna manera, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, tenemos que confesarle a Dios, lo que hemos hecho mal, aunque Él lo sepa, aunque Él lo sepa, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, y el Señor seguramente va a tener misericordia de nosotros, como lo tuvo de esta mujer samaritana. Ahora, el testimonio de la mujer lo dice todo, después de ese encuentro con Cristo, la mujer fue a dar su testimonio, dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Sí están en la lectura, hermanos? Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a Él. Me llama la atención lo que esta mujer, que al parecer, como decíamos, no tenía muy buena reputación. Por eso, ¿cómo no hemos de creer en el ministerio de una mujer? Si esta mujer logró que vinieran de la ciudad, todos a ver a Jesús, con un testimonio, porque imagínense el testimonio impactante que ahora tenía la mujer, de haber tenido un encuentro con Cristo, de que no era ahora la misma mujer, era tal vez en ella vieron algo que irradiaba, tal vez en las palabras de la mujer, no eran las mismas, la forma de expresarse, no eran las mismas, porque después de tener un encuentro con el Señor, Dios hace un cambio, aún en nuestra manera de hablar, y en nuestra manera de conducirnos. Por eso, tenemos que utilizar nuestro testimonio, para ganar a nuestra familia, para ganar a nuestros vecinos, para ganar a nuestros compañeros de trabajo, para ganar a todo aquel que necesita Cristo, como su único y suficiente Salvador. Ese es el testimonio de alguien, que había tenido una vida pasada no muy buena, pero que ahora Dios la había cambiado tremendamente. Al menos, yo me quito el sombrero de la mujer samaritana, yo no he logrado traer a una ciudad entera, a las plantas de Cristo. Por eso, como hemos de negar, que Dios puede utilizar a una mujer, que Dios puede utilizar, en un testimonio, en una predicación, a una mujer, que tal vez, para los judíos, no significaba gran cosa, la mujer samaritana, pero para Jesús, en las manos de Jesús, fue una gran mujer, que ahora logró, que muchos vinieran, a las plantas de Cristo. Y así como muchos de nosotros, que para el mundo, a lo mejor, no servíamos, para muchos, no valíamos nada, pero gloria a Dios, el Señor tuvo misericordia, tuvimos un encuentro con el Señor, y el Señor cambió nuestra vida, cambia la vida, gloria a Dios, y entonces podemos dar testimonio, de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor cambió nuestra vida pasada, y nos dio una vida, una vida nueva. ¿Cuántos creyeron, dice, muchos de los samaritanos, de aquella ciudad, creyeron en Él, por la palabra de la mujer? ¿Qué lección nos deja esto? Que Dios puede cambiar, por su palabra, hermanos, que Dios puede cambiar, a la gente, por la palabra nuestra, nuestro testimonio, debe ser oído, tenemos que dar testimonio, de lo que el Señor hizo, de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, pero que para la gloria de Dios, ahora Dios ha cambiado nuestra vida, tenemos que publicarlo, tenemos que decirlo, dice que los samaritanos, de aquella ciudad, creyeron en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Gracias.